bienvenido gente a un nuevo vídeo quería enseñarle qué modificaciones voy a hacer en estampanalga no ha traído vídeos de defensa si hay vídeos pero estoy enseñando de todos esos rallies que se hacen 4dl yo estoy aparte yo me fui al reino de la muerte hacer estas seguir probando la defensa seguir enfrentándome a titanes con 5 monstruos los jugadores entre 500 900 millones ya le tiene el miedo a esta cuenta porque es demasiado fuerte yo enseño las tropas saben muy bien a veces me pongo el potenciador por ejemplo ahorita está avanzando el potenciador como si fuera de 12 horas me lo pongo a la mañana y trato de tolear en la tarde para que piensen que realmente estoy en activo porque si ven el informe y todo ese pedo se van a dar cuenta entonces es una de las estrategias que puedes hacer tú antes de ir a trolear ponerte potenciador unas horas antes para que cuando te miren digan a no acepto si estar reactivo realmente el momento de enseñar las tropas y los de ching las nalgas entonces otra después de enseñar las modificaciones a otra quería decirle que por ejemplo las cuentas está pagó ya la mandé a su gremio de 4dl aquí se van a estar haciendo rallies también para hacer para chingar nalgas a los chinos aunque aquí ya hizo un al samuel hizo el gremio principal que viene siendo 4dl no sé aquí está el líder el conde pues todo eso este 3 que no pudieron entrar en el otro gremio pueden entrar aquí y se va a hacer doble rally porque se va a enviar gente para acá cuando se llena ya no entiendes doble rally ya más o menos saben ustedes entonces ya han venido aquí compa aquí vamos a estar aceptando yo voy a estar aceptando personalmente y nada más que aguanten ataques porque si bien aquí es guerra y si lo serían pues allá su pedo brother tengan mucho cuidado entonces como les digo las modificaciones que estoy haciendo la cuenta ahorita está pegando con armadura michia recuerden que es una cuenta free to play y pues tengo que modificarla de repente ya que nunca la voy a hacer t4 yo dije por qué porque me da la gana y ya tengo una t4 y ánimo y te está pegando 340 348 pero realmente con el potenciador y todo eso que me dio 320 325 porque ahorita tenemos las las estas vainas de la base que tenemos por tempestad mantienes ahí no de 25 por ciento entonces quítale nada más ese 25 por ciento que no está dando entonces sería entre más o menos 315 320 me entiendes 310 lo que es lo que es raza y la modificación de tropa es que en este reino de la muerte si te atacan raza si tú les deje enseñando tropas y te atacan aunque tengas tres millones de t3 un millón iniciado recuerden que esa era la meta llegar así ya después de eso que iba a hacer que la modificación es hacer la t2 empezar a acelerar 32 y cada vez que vaya avanzando con t2 vamos a estar subiendo el vídeo con tantas tropas de t3 y cuantas tropas de t2 recuerden que existe una trampa en solitario de t3 con t2 y también existe la trampa rally de 3 con t2 claramente como vayamos avanzando así para ir haciendo las tropas no le meto feria cuánto se tarda es más fácil hacer t2 lo difícil es hacer la t3 lo mínimo para tener la trampa en solos de una t3 es 500 cada de cada t3 y de allá tener dos millones de cada t2 pero recuerden que yo siempre fui de 3 y la meta siempre fue un millón y ya la tenemos nos pasamos de eso casi el doble como aguanta dirás tú aguanta muchísimo aquí ya te puedes enfrentar contra titanes míticos de t5 o 5 monstruos importante que hay que tener en la muralla que hay que tener más existe esta vaina de la moral del ataque de ejército y la salud tú cuando la moral juega un papel muy muy raro aquí si tú tienes mucho ejército y tienes mucha salud te va a ayudar muchísimo y si está mechado las cosas no te van a hacer tanto daño raza como ven yo estoy reparando en la muralla porque ya fui atacado les digo se va a estar subiendo una serie de vídeos nada nada más no es real y aquí recuerden que está para el gas y en pie mi recomendación dirás tú no se van a activar los monstruitos ya hice la prueba con inicio de batalla pero el último ataque no se están activando mis monstruitos entonces si se me activa me va a hacer un paro el torbellino el corazón niño y el viento de cola porque yo tengo estos monstruitos porque aquí no son pendejadas en este reino de la muerte te vas a enfrentar a los más fuertes de los de los titanes que aquí como te digo está sugar way podría enfrentarme contra él algún día puede ser otra vez ya con t3 sería diferente una posición las aguitas quien sabe lo hubiera no existe pues vamos a ver que nos ataca bro eso sí ya me atacó unos dos billones pero dirás tú no está el vídeo rey pero espérate espérate que se va a subir ya que va ya que vaya viendo yo que ya tenga unos tres ataques un pienso la serie de esta tonalga para que vaya observando cómo está funcionando las de tres con arteos entonces ya tengo rato ya tengo muchísimo tiempo como les dije cuánto de la meta dirás tú si ya tienes un millón de tres cuánto la meta mínima para el ate 2 contigo y te tengo 170 mil ya se subió ya tengo un vídeo de más menos tropas de t2 cómo está la moral entonces después de eso y te tengo 170 hoy podría ser otra prueba si me atacan se sube ese vídeo vemos probamos vamos a ir probando cada día yo cada día me quito el escudo de joseña tropas y me atacan o no como te digo puedes ver esta palabra con este poder de repente punto que estoy curando tropas entonces mi mente sería en el mínimo entre 500 acá mientras acá y de ahí estaría ahorrando los aceleradores nada porque 500 acá porque yo si subo más de tropas ya serían más o menos 1.5 4.5 millones de tropas y yo subo más de esas tropas ya los rivales la pensarían más para atacarme en solo entonces las pruebas suficientes serían de 500 cada década de dos a ver cómo funciona a ver si se captura líder si yo veo que necesito más de 3 me hago 1.2 utilizaría esos aceleradores claramente no tienes que tenerte uno ni nada de eso entonces un millón ahí está la meta es llegar a 500 k de mixeo ya va a depender los rivales si hago demasiadas tropas ya no va ya no me van a querer atacar si te atacan raza puedes saber ni de probar tú solo dijo chechumano que se iba a venir para acá entonces es de las modificaciones principales otra que estaba viendo ahorita iba a quitar en nada viendo las joyas ya que pues ahora con la fiesta de irene me llegaron algunas joyitas entonces estaba viendo que tenía dos joyas de infantería que te da 11% hoy ya te diría que tiene una entonces que tendría que quitar dos joyas de infantería para llegar al 12% es lo mismo que me quite voy a obtenerlo otra vez entonces como la manera hay muchas maneras puede ir al taller observar de aquí mismo entonces sonarían dos joyas de infantería azul un azul claramente vería el casco infantería quitaría esta vamos a darle y luego buscaría otro por acá entonces siempre hay que metérsela al que tenga más color al que tenga mejor y que siempre te dé un poco más que las otras entonces aquí ya está ya la quitamos vamos a darle misión de joyas pues ya tenemos 4 y llegamos a 12% entonces lo mismo que le habíamos quitado no va a cambiar mucho la única ventaja que tiene es que vas a poder poner otras joyas y te da lo suficiente la joyita entonces lo recomendable es tenerlas en morada de perdiz cruzamos obtenemos lo mismo nuevo desgaste entonces aquí aquí cuando ya vayamos a mejorar no hace falta una joya entonces sería una de infantería pero aquí les podía poner la verde pero no es necesario tener que buscar otras de por acá no de de gubermo cuando esté el morado que pase en las de terror entonces hay que estar abusado gente que hay que no meterla así nada más entonces digo y se vienen buenos vídeos raza se vienen buenos vídeos ya hay vídeos ya hay vídeos nada más que no lo he subido porque quiero traer una serie de unos tres cuatro cinco vídeos en la semana o en diez días tiene subir un vídeo un día sí un día no me pasó dos días y así para que vaya observando cómo está el pegue de los grandes titanes aquí ya no son pendejadas son cinco monstruos míticos campeones para respecto a gusto el vídeo y ha entendido qué está pasando con esta palga nos vemos raza ánimo